Serás un tipo especial y tendrás mucho valor Para vos solo quedó un razón Y tendrás que pensar en lo que se viene Nuevo técnico, nuevo torneo Nuevo técnico Vamos a hablar con los muchachos Porque hoy hay muchísima información Que tiene que ver también por supuesto con eso Falta Martino, ¿cómo le andas? Alejandro García Federico González, ¿cómo andan? Bien, hoy falta uno El nene, ¿qué pasó con el nene? La enferma el nene Eso aviso Eso aviso Lo que pasa es que estamos en un horario complicado Te entran todas las ñañas ¿Qué va a ser? Ahora la Juventud está perdida Lo bancamos, Franquito Lo bancamos Está perdida la Juventud La Juventud está totalmente perdida ¿Qué tenemos hoy? Tenemos mucho hoy Mucho El seguimiento a Lazzaroni Un jugador que para mí aprobó Pero bueno, lo vamos a debatir Y lo vamos a seguir aquí En esta edición de Planeta Newells Ale Y seguiremos dialogando Intentando saber Qué técnico va a venir a Newells Y yo tengo personalmente Un saludo muy especial Bueno Fede Me sumo también a lo de un saludo especial Para después Y en lo que a mí me respecta Cómo está atacando el equipo Qué se está haciendo Qué no se está haciendo Porque hubo algo que se hacía Que no se hace más Después lo vamos a ver Y algo muy interesante Que también tiene que ver con Lazzaroni Que es sobre cómo fue el equipo En cuanto a tenido el resultado en contra Y hablando de Lazzaroni Me voy ya con la niña Rocío Díaz Conis Cómo estás Ro, todo bien Muy bien Buenas noches Y la consigna tiene que ver justamente Con el amigo Lazzaroni Así es Qué les pareció el debut de Lazzaroni Vamos a ver algunos mensajitos de Facebook Ahí está Ahí está la foto de Laza Que no lo podía creer, ¿no? No lo podía creer para fútbol y para todos A ver A ver si vemos algo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estamos metiendo zoom Un poquito de zoom Agrandando Ahora sí Lo vemos Estamos grandes No, vos no Ahí está ¿Qué dice Pablo? Pablo nos dice A mí me gustó su desempeño Y cuantas más horas de juego tenga, mejor Ya lo había chequeado en YouTube Cuando jugaba en Defensa y Justicia Cumple con su función Ahí está Marcelo dice Jugó bien Siempre bien ubicado No entiendo por qué no lo tenían en cuenta Bien Espector Espejo nos dice Bien Hizo un buen partido Sobre todo teniendo en cuenta que fue un marginado Saludos desde Capital Federal Siempre el amigo Espector, muchas gracias Desde Capital Federal Sergio nos dice Cumplió Siempre se mostró Jugó la pelota con criterio También fue bastante firme en la marca Gran físico Buen cabezazo Le falta rodaje Diría Bambino Buena impresión Ahí está ¿Qué dice Marcos? Y Marcos nos dice La verdad que me gustó mucho Cómo jugó Tranquilo Con presencia bien ubicado La gran mayoría de las veces Con mucha templanza Casi sin titubeos Le falta soltarse un poco Para subir Como lo hacen Cáceres y Casco Pero eso se logra Con confianza Y mucha práctica Con esos compañeros Y jugando en la cancha Lo felicito Y me gustaría que se quedara Para pelear Ahí está Bueno Por ahora en Facebook La gente lo apoya Al amigo Lazaroni Después vamos a ver en Twitter Vamos a ver en Twitter Dale Rob Muchas gracias Y damos un consejito Y nos metemos de lleno En lo que es El Top 5 Del día de la fecha Kremer Materiales eléctricos Para el hogar La construcción Y la industria Desde 1933 En el gremio eléctrico A Kremer Lo encontrás En San Martín 1935 O llamando al teléfono 482-6209 Y nos metemos Como siempre En el Top 5 Que es Marca registrada De Planeta Newbels Puesto número 5 Gran jugada Remate Apenitas Por arriba del travesaño Del nene Ezequiel Ponce En el puesto número 4 Vamos a ver Lo que tiene que ver Y lo que fue un anticipo Vanega Un tiro cruzado Después obviamente Veremos el golazo Que hizo En el puesto número 3 Vamos a ver Una gran tapada De Guzmán Ante un remate De Wilches A quien le hacen El penal O la jugada del penal Bueno Exactamente Gran jugada Puesto número 2 El gol del empate Contra Tigre Acá es Vanega Que le abre La pelota A Veloso Que picó muy bien Al vacío Y tira el centro Para Ponce Que cabecea No salta Claro Exactamente Pero técnicamente Eso es lo que había que hacer Perfecto Y puesto número 1 Sí señor Fuerte el aplauso Nos ponemos de pie Te voy Necesitaba Y volvió una tarde Y volvió una tarde El amigo de Granega Ya había vuelto Me parece Con San Lorenzo Y la mete en el ángulo Nada Pero nada que hacer Para García Y el bonus Tiene que ver Con una muy buena noticia También Y es El triunfo de la reserva De Newells 5 a 0 Que tardecita Tarde noche La de Encigo Fuliana Exactamente 6 puntos metió Metió 6 puntos Estuvo dirigiendo la reserva Y después Tuvo que hacer En el segundo tiempo Un partido y medio Dirigió Exactamente La primera Baez En primera instancia Carlos Torres En dos oportunidades Y Fertol Y también el chico Que recordamos Fede Había Concentrado Un par de fechas atrás Para San Lorenzo Sí Para San Lorenzo Después quedó afuera Y tuvo que jugar en reserva Pero hay muy Muy lindos goles Lindos goles Una gran actuación De la reserva Con un Carlos Torres Que venía Marginado De la primera división Y realmente Mirá que lindo gol este Es muy lindo gol Los marginados De Verti Marginado de Verti Están dando que hablar En esta Era O en esta Etapa De Lunari Transición De Lunari A pesar de que El patón nos gusta Que digamos Transición Es un poco Transición ¿Dónde estaba el error? Ahí está Fertoli ¿Dónde estaba el error? ¿Dónde estaba el error? No digamos La verdad Vamos a volver Mismos errores No, no, no Hace todo lo contrario Porque si nosotros Nos podemos hasta Poner a observar El partido Vos Fede Que lo analizás Detenidamente ¿Qué hacía Verti Cuando iba en ventaja En algún partido? Se tiraba atrás Se retrasaba Se tiraba atrás Sacaba un delantero Ponía un medio campista ¿Qué hizo Lunari ¿Qué hizo Lunari El último fin de semana? Puso dos delanteros Al toque De convertir el gol Al toque Como para cerrarlo Pero cerrarlo Con otro gol Porque indefectiblemente Pero es que es así Porque indefectiblemente Está bien Son formas Son pensamientos Verdi tal vez Sentía que el equipo Tenía más Para cuidar Que para definir Pero la realidad Le demostró que no Porque o se lo empataban O nunca lo dio vuelta Te podía ir mal Porque el viernes Le podían empatar A Newell En alguna situación Pero vos tuviste Tres chances Tonso Treseguet Tuvo Figueroa Tuvo Vanega también Es decir Tuvo chance De cerrar el partido Igual después Los últimos cinco minutos Cosa que también es lógica Si no estamos medio cansados Y sí Y sí Entonces por ello Pongo un delantero Y pongo un medio Y aparte otra cosa Me parece a mí No sé si también Tendrá que ver con esto Yo me imagino que sí también Patea más de media distancia Newell Patea más de media distancia Y tenés centros Y hasta te digo algo Sea como sea A Treseguet Lo buscan mejor Lo buscan más Yo creo que lo buscan más Más y mejor Porque antes lo buscaban Y le tiraban un centro Que terminaban el Es que A ver El límite del De la cancha Ahí está la La parte que siempre discutíamos Que decíamos Verti no tiene un plan B Un plan B de Verti ¿Cuál era? Si te cierran los laterales Y yo por lo menos Probá de patear de afuera De tirarle mejores centros Ya que lo ponías a Treseguet De jugar un poco más Para Treseguet ¿Puedo meter una discusión? Terminaba Treseguet Como unión Tirando centro Treseguet Puedo meter una discusión Puede parecer rara Porque podrían algunos pensar Podrían algunos pensar Que estoy defendiendo a Verti ¿Era Verti el verdadero técnico De News? ¿Era alguien que lo obligaba A jugar de esa manera? Y tampoco También a favor de Verti ¿Y por qué no lo hace ahora? También bueno Pero una cuestión de personalidad ¿Por qué puede ser eso? Porque vos fijate Que Vanega Cuando Lunari Lo saca Porque está jugando mal Yo creo que Después de ese Cambio Vanega cambió Y jugó a los dos mejores partidos Y hijo Y si me permite el término Acá no hay joda muchachos Jugás mal y te sacan Eso es personalidad Me gustó Me gustó el disparador de esta No y espere Y lo que puedo decir A favor de Verti Es que No tuvo nunca Una semana entera Como la está teniendo Lunari Bueno pero ya Es lo único Organizó 7 de 12 O sea Sí, sí Estamos bien Pero había sacado 4 de 9 Así que ya viene Con un 50 más o menos Por ciento Verti arrancó La mejor etapa La mejor etapa también De los físicos La mejor etapa cuando arrancó Y tenía partido Por semana Por eso O sea Por eso Tampoco todas son Contra de Verti Pero Verti viene con el remanente De la era Tata Que siempre te pasa Que un equipo Cuando agarra un entrenador Después de una buena era Le pasó a Barcelona Después de se fue a Villanova Después de 10, 12 partidos Te muestra La real identidad Del entrenador que viene Sí Entonces Los primeros partidos de Verti Fueron eso Fue el remanente De la era Tata Seguir con un impulso Seguir con algo Que se venía haciendo Y luego después Empezó a ver Por ahí la verdadera cara Que la conocimos Este campeonato Le quiero preguntar Al Tata Y me voy al corte Ya, Pepe No me mates ¿Por qué cambió entonces? Si no son los mismos jugadores No son los mismos plantel ¿Por qué cambió Que antes Según lo que vos decís Verti no manejaba el equipo Y ahora sí lo maneja Lunari? Me parece que tiene que ver también Con la personalidad La personalidad Perdóname La personalidad Y el conocimiento Está bien Entonces vos decís Que Lunari está por sobre En conocimiento Y en personalidad Y quizás le dé mejor Los partidos También En este partido En este poco tiempo Que está Lunari Te di la sensación que sí Me parece que sí Y porque metió los cambios En los partidos En todos los partidos Más allá del que perdió Con Colón Y todo Metió los cambios bien Una linda Ahora vamos a seguir Con el tema técnico también Porque claro 7 de 12 aparece Lunari Con la chance De por lo menos Que digan bueno Y con una ventaja ¿Viene Berizzo Gareca? Con una ventaja A favor de Lunari Que Lunari Desde que está dirigiendo el equipo Nunca lo tuvo Maxi Rodríguez No No Sí pero Sí se acomodó Sin Maxi Rodríguez Después lo vamos a hablar No sé si En Cómo estaba Maxi Rodríguez En los últimos tiempos O por lo menos En este torneo No sé si Está bien Y es tan indispensable Pero siempre es una cuota Es una cuota Por supuesto Es un jugador extraordinario Nadie lo va a negar Pero no sé si estaba En el mejor momento Corte Y seguimos Y hablamos de la Zaroni Señores Un día Debutó la Zaroni Y lo vamos a analizar Aquí en Planeta Númer Panadería Y confitería Aldana Tortas Postres Masas Finas Pan Artesanal Mendoza 4284 San Juan 1786 Rosario Congelamos precios En el Palacio De la Oportunidad Bombachas Colales Y vedetina Barca Areta 999 Venga Corrientes Y San Luis Bueno Cómodamente Tata Dentro de poco Te vamos a tener que Armar un sofá para vos Oí lo que pasa Que están todos Como no están franco A lo Albertito Pero escucha una cosa Falta acá El El drink Pero Espera un poquito Que tengo que decir De dónde es Rosario Sofás De Mauricio Riquelme Ahí en San Juan 4874 152 017 841 Le agradecemos Como siempre A Mauricio Me parece que no son Los colores del campeón Los almohadones Que yo había dicho Los colores del campeón Te digo una cosa Está contenta Cristina Eso sí Si el campeón Bueno Ya vivimos un ejemplo Con gimnasia Vamos despacio Porque Quedan 9 puntos Si la otra vez En el último partido ¿Se acuerda? Se banquinearon Hay que esperar un poco más Seguimiento al señor Lazaroni Que debutó De lateral por izquierda Y vamos a ver Lo que hizo En cancha Le tocaba Una muy difícil Que era justamente Reemplazar Al mejor lateral Que tiene Argentina Sin lugar a duda Milton Casco Así es Siendo que no es lateral Siendo que no es lateral Hay un periodista de Buenos Aires Que se ha cansado De pedirlo para la selección A Casco Sí Pero no fue un estudiante No se olviden de eso Bueno Al margen de eso ¿Qué te pareció Tata? A mí me gustó Yo creo que aprobó Me dio la sensación Como que Te decía en el comienzo del programa En algún momento Podía haber sido Un recambio Para alguno de los tantos partidos Que estuvo Ñuns Hace algunas semanas atrás Esos inventos de Mateo De Dove Y me dio la sensación Como que Se asentó bien Que no entró nervioso No ha perdido ninguna pelota En un momento El partido lo llama A Ence Y a otro más Llaman Sí, había A uno de los volantes Y luego los retó Le dijo Como que estaban haciendo Que se paren bien A ver muchachos Viene de ser El marcador central De defensa y justicia En la B nacional Sí, pero hay que tener personal Sí, también Y hay que enfrentarlo En la cancha Lo que yo vi es que Por supuesto Le falta salida Pero es lo que dijimos Es un marcador central Y también estuvo Al borde de la roja Estuvo cerca Estuvo cerca Me parece que lo perdonó El árbitro Creo que pasó bien El ataque No le vi muy preciso En los centros En los centros Yo creo que no dio Un pase mal En la salida A veces lo apretaban Un poquito Ahí bueno Estaba un poquito apretado Ante la presión Resuelve bien Sí, sí, sí Y ahí hay una jugada Que se vio desde La cancha Parecida Donde le dice A Jense Andá Jense se lleva la marca Y él recibe el pase solo Fue también en una salida De arco Y para este Bueno Acá le dio murra El jugador O sea Cuando tuvo que pegar Pegó En eso me parece Que no se guarda nada No se guarda nada Y viene del Nacional B Exacto Ahí están acostumbrados No se guardan nada Es que yo necesitaba Un tipo Me parece abajo Un jugador Con estas características Y ya te digo Va para algunos partidos Como en el clásico Como contra gremio Miren un metro ochenta y cuatro Sí, sí, sí Y por lo poco que cabeceó Cabecea muy bien Sí, sí Da la sensación justamente Que es un jugador Tranquilamente como opción Me parece que pasó mucho más En el primer tiempo Que en el segundo Acá se animó La moral De la Saroni Y acá vos ves que va al área Esto lo vamos a estar viendo Más en detalle después Pero va al área Lo que pasa es que con casco Por supuesto el equipo Acá cabeceó Y cierra el jugador de Tigre Pero fijate No, la verdad que Lo veo bastante pasar Esta es la de la expulsión Esta es la que tenía que haber sido La expulsión Y ahí es donde Lo lleva a Gensi hacia el medio Y él se queda con la salida No, muy bien La verdad que Como dijo él Se le abrió una portita Por allí Para seguir en news La safo Seguirá La safo La safo En nuestra defensa Antes del partido Nos habíamos encontrado Con el Tata en la cancha Y dijimos Seguimiento a Lazzaroni Sí, seguimiento a Lazzaroni Fue antes No tenemos testigos Es verdad Pero Pregunta Yo creo que no Si me vas a volver A preguntar ¿Cuál es la opción? ¿Se puede renovar el préstamo? Sí, pero yo creo que el jugador A ver, en este equipo Con casco Salvo que lo vendan a casco Y tampoco A la época van a tener Que tener un lateral Se retira a Eynse Y él es marcador central Sí, pero no sé si se ¿Quién no lo quiere Eñolz? Es grandote Va bien de arriba Tiene buena altura Eñolz Eñolz en su momento Seguirá Dice que tiene el apoyo De todos sus compañeros Y a Taylor tampoco Es más, terminó el partido Y lo fueron todos a abrazar Sí Lo fueron todos a saludar Es que la verdad Vamos a ¿Hay otro mejor que Lazzaroni Hoy en inferiores? Vamos a dejar Ahora te contesto eso Vamos a dejar lo deportivo De lado Lo futbolístico en particular Me parece que a un jugador Que Lo trajeron Le prohibieron No le prohibieron Lo frenaron En su carrera deportiva ¿Por qué? Porque en diciembre Tuvo chance De irse a Unión de Santa Fe Le dijeron Quédate Y que después Ni siquiera Vayás al banco De suplentes De la reserva Fue maltratado Sí, no, eso Ninguna duda Creo que Lo que pasa Que también El jugador En su momento Ale Es un chico 24 Tiene 26 26, perdón Es un jugador Que necesita Continuidad Tal vez vuelve A la B Nacional Para ser titular Seguramente O tal vez Algún equipo No sé Arsenal Algunos equipos De la primera división O que pueda subir Defensa y Justicia A Banfi Lo pueden tener en cuenta Bueno Defensa está muy cerca De ascender Defensa está muy cerca De ascender Por eso lo marcaba Digo Claro Esa es la otra Porque él tendría que volver A Defensa y Justicia Vos sabés que no sé Me parece Claro Tiene opción de compra Pero Es lo que yo te preguntaba ¿Tiene opción Solamente opción de compra O se puede renovar el precio? Me parece que tiene Tiene opción de compra Ya la renovación No creo que haya firmado Sin opción de compra No, no Pero Enche se retira Víctor López Es un muchacho También grande Sí Está Guillermo Ortiz ¿Hay otro Hoy mejor que la Zaroni Para ese puesto En inferiores? Lo que pasa es que Tampoco lo vimos A la Zaroni En su posición Por eso Lo viste como lateral En inferiores Está Escobar Está Jonathan Valle Hay otros chicos Si vos le preguntás a Taylor Te va a decir Escobar y Valle Ni hablar Porque de hecho A este chico lo tuvo Al margen de todo Sin ningún tipo de chance Ni siquiera en reserva Por eso digo Y una cosa Tenés que ver Qué técnico viene Ese es el tema Qué centrales le gustan Porque no quiero dar nombres Porque la verdad Está complicado Pero por ejemplo Lo agarras vos Y Cabrera dice Yo lo quiero a Al Tata Claro Y dónde va la Zaroni Claro Sí, por eso te digo Me parece que tiene que ver Un poco con eso Esto también demuestra Lo que hablábamos Con respecto al técnico De la personalidad Exacto Que va a ser determinante Para definir ciertas cosas Porque si Berti aceptó Que Taylor le diga que no Hay que ver que El muchacho Lunari Dijo Vos dirás que no Pero yo lo necesito Y lo pongo Exacto Veremos quién es el técnico Hoy en ratito Vamos a hablar del tema Ahora La mañana Conferencia de prensa Del capitán de New Lucas Bernardi Hablando de todo Una conferencia picante La escuchamos Indudablemente Queremos terminar bien el torneo Eso no hay ninguna duda De que necesitamos terminar bien Porque creo que merecemos un buen final Un final digno Con esperanza de mejorar el semestre que viene Creo que el otro día por momentos jugamos bien Por momentos caímos en jugadas reiteradas Que nos vienen pasando últimamente Pero después encontramos rapidez Empezamos a jugar Encontramos más espacios Empezamos a ser más profundos Llegamos con más gente al área Jugamos más rápido Tuvimos circulación más rápida de pelota Y eso nos favorece obviamente Creo que eso es algo que nos está costando hacer Y que nos genera inconvenientes A la hora de crear situaciones Igualmente creo que Más allá de los resultados Que nosotros podamos tener acá al final La obligación de De la gente que se ocupa del fútbol Es observar y pedir informes Y ver cuál es la mejor opción Obviamente que si nosotros tenemos buenos resultados Esa parte es más tranquila Es menos traumática Pero creo que es importante Que puedan observar Que abren con las personas Que tengan que hablar Y que saquen la mejor conclusión Y que elijan lo que creen Que es la mejor opción Para este momento de Ñuve Sería bueno tenerlo al final de este torneo O en principio de vacaciones Cosa de que todo esté mucho más claro Y que tenga tiempo de trabajar De pensar cómo quiere el armado del plantel Y otras cosas Que obviamente necesitará un entrenador Para arrancar una buena pretemporada Congelamos precios en el Palacio de la Oportunidad Puzzlover Dama 39,99 Remera Modal 39,99 Venga a Corrientes y San Luis Y seguimos ya con el último bloque De Planeta Nubles Y ahora pasamos al Twitter Hablando de Lazzaroni El tema de Planeta Nubles hoy es Lazzaroni Lazzaroni ¿Qué dicen de Lazzaroni? Tenemos a Bruno que nos dice Cumplió Pero demostró el por qué debutó un año tarde Ahí está Flavio nos dice Dejó una muy buena impresión No le pesó debutar Muy bien Pablo nos dice A mí me gustó su desempeño Y cuantas más horas de juego tenga Mejor Ya lo había chequeado Esto ya lo comentó Pablo está tan desesperado Que va en Twitter y va en Facebook En las dos Que ya lo había chequeado en YouTube Cuando jugaba en Defensa y Justicia Cumple su función Ahí está Perfecto Y es que la verdad que el chico cumplió Está muy claro Yo quiero saber Dónde se viste esta niña Porque la verdad ¿Le gusta? Muy lindo su vestidito De la fecha siempre Viene muy bien vestida Rocío Pero quiero saber Todo lo mejor de la indumentaria femenina Lo encontrás en Memiras Es en Fisherton Queda en Avenida Córdoba 7862 Local 3 Y su teléfono es 451-6149 Memiras entonces Es quien viste a la señorita Buen fin de semana Igual Nos encontramos el martes que viene Bueno Nos metemos Ahora muchachos En los informes El informe del doctor González Puede ser ¿No? Fede Me gusta doctor Ahí está Doctor González Es especialista en movimientos tácticos Bueno Fede ¿Cómo viste los movimientos distintos? Como marcaba Ya hay algunas cosas distintas Con respecto a Berti No hubo algunas variaciones Si podemos entrar en las imágenes Creo que lo primero que me gusta destacar Es que se ve en estas jugadas Tocar a un pase rápido Y con mucho movimiento Se notó Que hubo mucho movimiento en los jugadores Y no tanto No estar tan estático Como se veía anteriormente Acá se veía en la jugada Que terminó rematando Ponce Otra cosa Que veníamos destacando Es el tema De la búsqueda De los extremos Que ya lo habíamos recalcado Varias veces Pero que tampoco Rotan Uno antes veía Que intercambiaba las posiciones Que estaba por izquierda Y iba a la derecha Y viceversa Uno hoy los ve En el 95% del partido Cada uno por su lado Sí Cosa que Al faltarte en Maxi Que por el que tiene más Profundidad Exactamente Y que no tiene tanto problema En cambiar de lugar Se notaba Y como se veía En la jugada recién También presionar rápido Sobre la salida Yo veo saber que Fede Lo que vos marcás Eso Lo que vos acabás de decir Es tal cual Mucha presión De dos o tres jugadores Hacia el jugador Que sale con la pelota Exactamente Y ahí se veía recién Que se marcaba Lo que decíamos De la Zaroni Cuando el resultado Estaba en contra Iba al área Se veía ahí Y ahora lo encontrás Para ganar Un espacio más De digamos Distraer las marcas Digamos Y obviamente Intentar buscar el gol A raíz del juego aéreo Y vos fijate que Estaba cabeceando O sea Cabeceaba Había logrado Lo que pasa es que el jugador Tigre tiene jugadores muy altos también Es una realidad Que marcan un poquito la diferencia Pero Claro La Zaroni Marca por donde puede No puede marcar a través de la rapidez Digo la diferencia A través de la rapidez Como puede hacer casco Él tiene que marcar de arriba Y que está bien aprovecharlo Lo que decíamos de recuperar Sí Lo habíamos manifestado Algunas fechas atrás Donde Por el modo que ataca Newells Con muchos jugadores Y demás Es muy importante Cuando vos perdés la pelota Presionarlo ahí Claro Porque si no quedás con Tres, cuatro, cinco jugadores Del lado de adelante Y Tigre Te cruza muy bien la línea de la pelota Muy rápido Entonces si vos querés esperar Probablemente pierdas en las espaldas Claro En estos partidos Se lo notó más vertical Este Como más Este Punzante Tratando de buscar Justamente el arco contrario Antes me parecía que era más Lateralizado El juego muy repetitivo Si no salía Se volvía a repetir Y es ahí donde Me parece que le empezaron A agarrar la mano de Newells Y vino Varios de los fracasos deportivos Sí La otra que se volvía mucho para atrás Guzmán juega mucho menos ahora Juega mucho menos Mucho menos Tiene tanto Tanto jugador Antes la pelota pasaba Por Guzmán Y volvía para atrás No tenía ningún tipo de comunidad Estaban en tres cuartos de cancha Y si tenían que jugar para atrás Al arquero jugaba Cuando la pelota llega a tres cuartos de cancha La jugada se cierra Hay una nota Sí, pero ahí está lo que él decía El desgaste de la mitad de cancha Que estaba más cansado Claro Porque cuando llegan a tres cuartos de cancha Ya el medio campo Es como que ejerce otro tipo De presión Se mueve de otra manera Y ejerce otro tipo de presión Hay una nota Que había salido En el enfrentamiento Contra Boca Por Copa Libertadores Que se llamaba Guzmán Da más pases que el cinco rival Claro Y justamente es a eso Tenía más participación Bueno Nos metemos en los rivales Pero antes ¿Quién auspicia este momento? El segmento que también vamos a analizar Con Fede Es Ley Tattoo El local de tatuajes oficial de Neubels 20% de descuento En corriente 715 Esquina Santa Fe Local 2 421-6014 Está Miriam Está José María Así que cualquier tatuaje Escudo Firma Cara Lo que quieras De Neubels Andaya Es Ley Tattoo Se viene a Arsenal El equipo de Don Julio Y ahora el equipo de Martín Palermo Martín Palermo El pato Y el innombrable Que viene de perder 4-2 contra Boca El equipo que se encuentra Último en la cancha Si ya podemos ir a ver las imágenes En el partido contra Boca Último en la cancha Pero Está en la Copa Libertadores Claro Va a tener un desgaste Va a tener un desgaste ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo va a formar? No sabemos No sabemos Solamente porque Influye mucho el tema De la Copa Libertadores Con Boca fue Fue con todo ¿No? Fue con todo Sí Contra Boca Están relativas ahora Con Revenís Sí Sí Vele jugó con suplente Sí Bueno pero la cantera de Vele Me parece Lanús también Puso un par de suplente Yo digo Hay que preocuparse Por los 11 Que va a poner Palermo En la cancha O hay que preocuparse Por el hombre de negro Que pusieron Que es Carlos Maglio Qué buena pregunta ¿Por qué? Porque ¿Le gusta a Grondona Que Arsenal termine Último en este torneo? No ¿Usted qué quiere decir? Que Maglio No dije nada más Que lo que dije No me da la sensación Como que no le gusta Siendo que Maglio Va a ayudar a Arsenal Maglio ¿Usted dice que Maglio Va a inventar un penal En los últimos minutos? ¿Para beneficiar a un equipo? No ¿Qué lindo va a tener ese partido? ¿Sobró algún penal Últimamente Que no haya sido? Bueno ¿Usted vio el partido Independiente Esportivo? Sí El Dolboys ¿Eh? El Dolboys Y el Dolboys también Exactamente Carlos Maglio La Cleana Toraza Prácticamente Pero bueno Fede es una incógnita Porque no sabemos Cómo va a formar Importante También tener en cuenta El juego aéreo Déjame Poco que ver con esto Pero mandarle un saludo A Francisco Aldazoro Un gran amigo Que cumple años hoy De acá después del programa Vamos a la casa Todos invitados Muy bien Así que Gran arquero Yo tengo un saludo Para un tío Que vino a comer a casa Y me retó A mí, a Franco ¿Por qué? Y porque nunca le mandamos saludos A Franco está bien Pero a vos no No, a mí no, tío Bueno, al tío Ricardo Que vino con su esposa Aunque la esposa desentrada Ni importa, no pasa nada Está todo bien Deben mirar Un gran abrazo Para él y toda su familia Que nos mira todos los martes Bueno, nos queda Un minutito más de programa Tema técnico Berizo está cada vez más lejos Yo había dado En las últimas horas Que hubo un emisario De New Wells Un dirigente de New Wells Hablar con Berizo Bueno, Berizo lo hizo volver No quiso reunirse Posiblemente Se va a reunir La semana que viene Aquí en Rosario Porque Berizo Termina el torneo Que va a jugar la final Fede, me parece Me parece que va a jugar la final El domingo Y se vuelve Rosario Ahí se juntaría Por cordialidad Para mí por cordialidad Después de las últimas Declaraciones Pero no tiene todo arreglado Ya en Chile Algunos dicen que no Él dice que no Su representante dice que no Y toda la prensa Dice que sí Yo la información que tengo Es que sí Que realmente lo tiene Lo tiene todo arreglado Y en todo caso El plan B es México Bien Gareca está llegando hoy Y en las próximas horas Eso te iba a decir Está la versión ¿Pidió? No A mí me dijeron ¿De contrato? Sí No A mí me dijeron No, es un millón y medio Pero se quedate en Europa Gastándola No, a mí me dijeron Que es la mitad Lo que pasa es que viene Con cuatro jugadores buenos No podés traer Claro, o sea Bajaría sus pretensiones Pero para que Ni un juega a traer Cuatro refuerzos Cuatro refuerzos Buenos Importantes Lo que pasa es que también Gareca no está teniendo oferta No Esa es la otra parte Sí, se le siente Paraguay Dijeron Sí Boca en julio ¿Qué pasa con Bianchi? No, no se va bien Yo no creo que se va a hacer No, no se va bien No creo Por lo menos un torneo Yo me mantengo en la postura De hasta diciembre Lunari Y después Y después posiblemente Y después posiblemente El regreso La vuelta del Tata Eso, lo dice el Tata Aclaramos Gente, nos vemos Nos vemos Buen fin de semana para todos Estamos a martes Pero bueno Ya mandamos el buen fin de semana Nos reencontramos el próximo martes Aquí como siempre en Caballel Hogar 23.30 Chao 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 Que contenga el gran vaso De tu cola de paja De tu cola de paja De tu cola de paja De tu cola de paja